Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en mi cama y disculpen, pero es que tengo una noticia muy importante para Tommy Wallet y resulta de que acaban de agregar DOT, no sé cuándo le agregaron la verdad porque no había abierto mi cartera en unos dos días y lo más importante de DOT es que abrieron Monero. Recuerden que Monero es la criptomoneda que es completamente anónima esta criptomoneda no la pueden rastrear de ninguna manera, aparentemente. Entonces quería darles esa noticia en Tommy Wallet aún no tienen staking, todavía no puedes hacer staking de DOT, pero es seguro ya lo van a implementar así que tengo un poquito de DOT en Crypto.com y ojalá lo pueden enviar para Tommy Wallet para hacer staking pero la noticia del día es de que Monero fue implementado y estaba haciendo mi búsqueda por qué fue implementado y cómo esto pasó y es que me había perdido el radar de esto, porque ya no sigo Monero porque realmente me gustan las criptomonedas que puedo hacer staking. Si yo fuera a comprar cosas o transaccionar de una manera que me quiero esconder de la autoridad, etcétera, usaría Monero, verdad, o simplemente simplemente no sostengo Monero, aunque debería, por el motivo de que quiero ganar a intereses, verdad. Entonces vamos a ir a Monero y vean, nos vamos a ir a la sección de Social y vean, acá van a hacer un nuevo update acá aparentemente el 17 de octubre, pero acá está la información abajo, entonces aquí dice The preprint Bitcoin Monero crosschain atomic swap has been published on IACR Entonces le apreté ahí para ver qué es lo que está pasando y resulta de que alguien logró hacer esto posible de que ahora podemos intercambiar usando atomic swaps a Monero por Bitcoin entonces es muy importante porque ahora la gente no tiene que depender de ningún intercambio centralizado para obtener Monero, esto quiere decir que tú puedes comprar Bitcoin, lo que yo le llamo Bitcoin sucio por ejemplo en Coinbase tú puedes comprar Bitcoin, pero Coinbase ya sabe toda tu información entonces puedes venir y intercambiarlo por Monero y boom, completamente anónimo, ¿me entiendes? o puedes limpiar tu dinero de esa manera, compras en Coinbase, lo mandas a Monero te haces completamente anónimo y lo mandas para otra dirección de Bitcoin y ya nadie sabe de quién es ese Bitcoin, porque tú desapareces al momento de usar Monero entonces es una manera de limpiar el dinero, de borrar las transacciones o la manera que te puedan rastrear, ¿verdad? entonces es muy importante eso entonces ahora ya puedes limpiar tu dinero usando Monero puedes comprar con tu tarjeta de crédito y boom, desaparecer ese dinero con Monero sin dejar tus rastros eso es muy importante para si tú quieres esconder tu dinero de las autoridades, ¿verdad? y pues eso es lo que yo les quería decir ahora ahora vamos a apretar acá y nos vamos a ir para Reddit de Twitter y acá está el... no voy a leer todo esto pero básicamente esto acá explica a la persona esta que se llama Hashed explica cómo más o menos logró implementar este protocolo de AtomicSwap entonces aquí está cómo trabaja cómo los participantes trabajaran acá para acceder, para intercambiar Monero por Bitcoin, etc. acá están los siguientes pasos, la conclusión y bueno, básicamente ya ahora tenemos a AtomicWallet tenemos Monero lo que quiere decir que podemos cambiar nuestro... podemos hacer anónimos pues otra vez porque si yo compro en Crypto.com y la envío para AtomicWallet pero si luego quiero desaparecer del mapa entonces ya podría abrir otra AtomicWallet y enviar mi criptomoneda convertirla en Monero acá en este AtomicWallet 1 y enviarla a AtomicWallet 2 en mi Monero, ¿verdad? y sería completamente anónimo o a una cartera que ya sea específica de Monero, ¿verdad? o quizá otra que lo... que lo haya implementado pero ya, es una noticia muy importante para mantenernos anónimos porque recuerden que Bitcoin no es anónimo una vez compras en Coinbase o Crypto.com la autoridad puede acceder a tu información cuánto dinero tienes en tus carteras, etc. por ejemplo aquí en AtomicWallet este dinero que tengo acá yo no soy anónimo uy, perdón no quise hacer eso pero no soy completamente anónimo soy pseudónimo más o menos pero si alguien quiere buscarme de verdad me encuentran pero ya usando Monero no completamente anónimo, papá así que ya saben AtomicWallet ya tiene a Monero y a Dot implementado nos vemos en la próxima